Mira lo que hicimos con esta casa en Suazo, Nuevo León, el antiguo propietario se puso en contacto con nosotros ya que él había adquirido esta casa en el año 2015, sin embargo solo la habitó por un tiempo, dejando la casa sola, así que mejor decidió rentarla para que no fuera invadida o peor, desmantelada. Revisamos su caso y en unos cuantos días le ofrecimos una solución, como podemos ver esta casa no se encuentra tan dañada como en otros casos, tendremos que reparar todo el cielo del techo, las ventanas están en muy buen estado, las puertas exteriores se cambiarán por unas nuevas y en el patio limpiaremos y pintaremos los protectores. Déjame platicarte que el antiguo propietario también nos comentó que le habían dejado un adeudo de agua y drenaje por la cantidad de $9,000 pesos, hablando con él le preguntamos también si tenía algún adeudo de servicio de luz eléctrica, a lo que nos comentó que no le llegaban los recibos a su domicilio y no sabía cuál era el adeudo, así que acudimos a las oficinas de CFE a solicitar el adeudo del domicilio y solo se debían $5,700 pesos. Le comentamos que no tenía de qué preocuparse, que todo eso quedaría liquidado y no tendría ningún adeudo, tanto de servicios como del predial. Ahora acompáñame a ver el segundo piso, donde cambiaremos todas las puertas interiores, también las paredes se encuentran en mal estado, rezanaremos, pintaremos y revisaremos todo el cableo eléctrico para asegurarnos de que todo funcione perfectamente. Cambiaremos los contactos y los apagadores de toda la propiedad. En el baño retiraremos ese lavamanos, el sanitario y colocaremos un nuevo azulejo. Recuerda que si tú estás pasando por una mala situación, con una casa sin uso, invadida o completamente desmantelada, estamos aquí para ayudarte. No dudes en contactarme, juntos encontraremos la mejor solución para liberarte de esa deuda y quedas con un excelente historial crediticio. También podrás solicitar otro crédito si así lo deseas. Ahora acompáñame a ver este resultado. Pintamos la fachada y los protectores, cambiamos las puertas exteriores y en el interior de la casa reparamos todo el celo del techo, pintamos y rezanamos las paredes afectadas. En el área de la cocina colocamos una nueva tarja junto con sus accesorios. Ahora nos dirigimos al patio, donde limpiamos, pintamos y revisamos todas las tuberías de agua para no tener ningún problema de fuga. ¿Recuerdas el adeudo de $9,000 pesos que tenía esta propiedad? Bueno, tuvimos agua y drenaje con toda la documentación necesaria para solicitar un descuento, el cual nos fue aprobado y pagamos solamente la cantidad de $5,890 pesos. Estoy bien emocionado, no dice no. Después acudimos a CFE, pero no corrimos con la misma suerte, ya que aquí no nos aplicaron ningún descuento y tendríamos que liquidar el total del adeudo. ¿Pero qué ha pasado? Así que también realizamos el pago para no dejar ningún adeudo de servicio. Ahora acompáñame al segundo piso, donde cambiamos las puertas interiores por unas nuevas. Resanamos todas las paredes. También pintamos nuevamente toda la casa. El cableo eléctrico se encontraba en perfectas condiciones. Solo cambiamos contactos y apagadores. En el baño cambiamos el lavamanos y el sanitario por uno completamente nuevo. También realizamos el pago del predial, que no se había pagado desde que adquirió esta propiedad, teniendo un adeudo de $2,700 pesos. Este se liquidó a principio del año 2024, así que ya tiene un descuento aplicado. El nuevo propietario ahora se encargará del pago del predial a partir del año 2025. Si tú estás en busca de una casa recuperada aquí en Nuevo León y quieres estar seguro de que se te entregue remodelada y con todos sus servicios pagados, no dudes en contactarme. Mándame un mensaje para enviarte la lista de casas disponibles. No olvides compartir este video a quien tú creas que le pueda interesar. Dale like y suscríbete.